LRMS, Laser Route Measurement System. Este instrumento permite medir la potencial de formación de la sección transversal, tomando 2.000 puntos en una amplitud de 4 metros, con una resolución de 0.1 milímetros. El escáner transversal tiene una capacidad de muestreo que es de 30 tomas por segundo a velocidades propias de operación de una autopista. Los emisores se localizan en la parte posterior del vehículo y las lecturas recabadas se almacenan en la computadora del sistema para su posterior proceso.